que queremos hacer mucho hincapié a través de lo que son los círculos de auso para la vivienda y hoy nos acompaña quien nos asesora en este proyecto que es el arquitecto Guillermo Bordabozana que es miembro del Enti Intercomunal de Norte de Córdoba, ex secretario de Obras Públicas de la Municipal de Porteña y tiene una vasta experiencia en estos programas y bueno, está asesorando como dije en el mismo así que yo le pediría a él que agradecerle por la visita, por la presencia en FUNES que está trabajando en los equipos técnicos y que se refiere a la parte técnica de la implementación de los programas ya que se están haciendo y son una realidad en otras localidades Bueno, el tema de que se trata este plan municipal ¿Qué tal, cómo les va? Bueno, primero agradecer a Gustavo por la invitación ya hace algunos años que nos conocemos así que vengo a acompañarlo a un tema que él lo tiene también bien conocido y que bueno, en algunas cuestiones técnicas uno viene asesorado Bueno, el plan de vivienda es muy sencillo primero surge en las comunidades como una necesidad después de no tener la respuesta de la nación como de la provincia entonces los municipios tenemos que hacernos cargo de una situación de una política de Estado por necesidades propias de la comunidad en el crecimiento y la expansión territorial, que son las viviendas El plan de vivienda en sí surge en nuestra comunidad como les dije, aparte de la necesidad se armó un eje que tiene que ver con un fondo se arma el fondo a través de una comisión esta comisión está formada por el Ejecutivo, por el Intendente por miembros del Consejo Deliberante tanto oficialistas como de la oposición también se invitan o participan los distintos beneficiarios de los distintos programas de vivienda nosotros en Porteña arrancamos con un fondo del FOMUBI 1 que es una vivienda de tipología de 70 metros cuadrados luego fuimos al FOMUBI 2 con una tipología de 55 metros cuadrados y un FOMUBI 3 con una tipología de 40 metros cuadrados ¿Cómo fue surgiendo esto? en base al relevamiento y a las necesidades de la comunidad por supuesto, yo digo en todos lados, cada zona si bien hay una ordenanza madre que regula todo esto cada lugar va acomodando su situación tanto en la tipología como en la necesidad de proyectar la obra de acuerdo a sus características en cuanto al dinero de este plan municipal de viviendas ¿cómo se hace? yo te digo lo que pasó en Porteña y lo que pasó en otros lugares en otras comunidades por eso te vuelvo a decir cada comunidad se van allornando de acuerdo a la necesidad hay municipios que han hecho aportes del municipio para hacer las primeras viviendas hay otros municipios como el nuestro que se basó en la confianza o sea, la comunidad ha tenido confianza en el intendente en confianza en el Poder Ejecutivo y ha creído en el programa, en el proyecto y hemos iniciado sin poner un peso en la municipalidad dijimos, vamos a arrancar de arriba hacia abajo, al revés y dijimos, vamos por los que más tienen a hacer de vivienda para empezar a hacer la rueda económica para poder llegar a los que más tienen para empezar a hacer la rueda económica